La Salza de la Fe Me voy a la montaña buscándole, él me hace tanto bien, si el mundo lo supiera Y si supiera también que, él entregó su ser, para que nadie muera Me voy a la montaña buscando paz, estoy tranquilo allí, rodeado por el viento Y una figura empiezo a ver, se me hace familiar, es el maestro Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Un día en la montaña le pregunté, señor y en mi lugar, dime que harías Natanael, si miras bien, comer solo mi pan, te convendría En una de esas veces lo vi llorar, por esa multitud, de gente que no escuchan Tienen de piedra el corazón, se visten de bondad, mas su maldad es mucha Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Hay que volver a conversar con él, oír su voz, tocar sus manos Ese buen Jesús, ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz Santo